Hola amigos de ¿Cuál es tu huella? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa. Hoy los saludamos desde la región de Valparaíso en Puchuncabí. Vinimos a conocer una eco aldea que se llama Panal. ¿Por qué Panal? Porque tiene directa relación en cómo se organiza la comunidad. Tiene un sentido social, es una nueva forma de relacionarnos unos con otros. Adultos, niños, jóvenes, todos viviendo en comunidad y beneficiados por lo que se hace en conjunto. Como los invitamos siempre, traspasemos también la pantalla. Cuéntenos qué iniciativas tienen ustedes, qué han hecho, cómo han podido organizarse tal vez entre familias, en barrios, en organizaciones sociales para poder tener también esa información de su parte. Lo pueden hacer en www.cualestubella.cl y ahí también encontrar más información. Y si queremos traspasar la pantalla de Fentón y generar comunidad, siempre, pero siempre estamos esperando sus mensajes. Los pueden escribir a arroa ¿Cuál es tu huella? 24 horas. Y ahí estamos muy atentos a esperar cuáles son los mensajes que nos van a enviar. Ahora sí, sin más, pónganse cómodos porque comenzamos un nuevo capítulo de ¿Cuál es tu huella? Bueno, te voy a explicar. Esto es una ecualdea. Hoy día hay 100.000 ecualdeas en todo el mundo. Y la idea de las ecualdeas, que tienen distintos diseños, distintos propósitos, es demostrar que podemos vivir una vida más significativa gastando menos recursos. Es una ecualdea donde no hay gente viviendo permanentemente. Es una ecualdea abierta a la gente para que venga a experimentar qué es lo que es vivir en una aldea ancestral. ¿Y esto se puede replicar después cada uno en su casa, digamos? ¿Esa es la idea? ¿Que lo que vengas a aprender acá lo puedas vivir tú en el entorno donde tú vives? Claro, una de las cosas muy lindas que me celebran mucho los papás es que vienen acá con sus niños los fines de semana, es que los niños nunca agarraron el celular. Estuvieron en contacto con la naturaleza. ¿Y aquí, por ejemplo, una de las experiencias podría ser el huerto? Claro, tenemos acá distintos lugares, desde banal escuela, hasta los fogones, hasta el parque que uno sale. Estudiar un Master de Educación en Stanford y siempre a mí me ha movido toda mi vida la educación, el diseño y la naturaleza. Y en una ecualdea era un lugar donde podía confluir todo. Entonces dije, quiero hacer un lugar para enseñarle distintas cosas de la naturaleza a la gente, un lugar más público, digamos, partí con esto chiquitito, con esta casa central y de ahí empecé a sumar cosas al proyecto, se fue autofinanciando. Este es un proyecto verde que las utilidades se reinvierten en proyectos sociales. Vienen fundaciones gratis acá a ocupar nuestros espacios, traemos a niños de mejor niñez que es Exename, damos becas a gente que quiere venir a hacer su emprendimiento y enseñamos a voluntarios de todo el mundo a vivir de una forma mucho más sustentable. Imagínate si esta misma ecualdea, hay una en cada comuna de Chile, también haciéndose cargo de todos los materiales que hay. Por ejemplo, en el norte se trabajaría con un tipo de material. De esta forma, culturalmente, Chile se transformaría en un país increíblemente atractivo. 300 ecualdeas desde el norte al sur de Chile, distintos materiales, distintos climas, cómo hacer arquitectura sustentable. Este es un proyecto verde que tiene un presupuesto más bajo que el colegio público con menos presupuesto que se ha hecho en Chile. Está hecho con el mínimo de materiales. En el techo, en vez de aislación plástica, tenemos Totora, que es como se aislaba antiguamente. Ajá. Y está todo este espacio hiperintegrado que permite muchas actividades lúdicas. Mira, todos los elementos que hay acá tienen un trasfondo de aprendizaje. Aquí tenemos dos, cuatro, y si sumamos cuatro más, llegamos a hacer todo ocho. Se puede aprender fracciones, claro. Y de hecho, las fracciones que les cuesta tanto a veces a los niños. Claro, y esto también tiene esto que es un cajoncito. Podemos construir acá un túnel. Entonces se van, es un lego, es un lego mueble, donde ellos van desarrollando también sus habilidades. Y esto mismo, los muebles se mueven y se pueden crear. Los niños acá juegan, se metan debajo, hacen sus casitas club. Bueno, yo antes de dedicarme al PANAL, hacía material educativo preescolar para enseñarle a los niños a aprender sobre la naturaleza, que es básicamente lo mismo, pero en otro formato. Y este es un poser que quiero mucho, dentro de los productos que hice, que es la playa acá de la costa de Chile y cómo vivían los antiguos aborígenes. La primera data de asentamiento humano acá son 15.000 años. La idea es que acá, en estos cinco años que llevamos del proyecto, hemos demostrado cómo con muy poco se puede hacer un proyecto sustentable desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Gassi, pero ¿cómo planteas tú, por ejemplo, una eco aldea en un ambiente, por supuesto aquí que tenemos naturaleza, cerros, está el espacio, pero en una comuna, si pensamos en cada una de las comunas de Chile, que es una comuna netamente urbana, que los espacios verdes ya muchas veces son muy complejos para los habitantes de ese sector, que hay muy poquititos. ¿Cómo lo planteas en ese entorno? Imagínate, son aún más necesarios en comunas más segregadas. Un espacio así es un espacio sanador, donde hace que la gente se pueda conectar con ellos mismos, con los demás y la naturaleza en un ambiente seguro. ¿Y qué es lo esencial que tiene que haber en ese espacio? Creo que una escuela, creo que un lugar abierto donde la gente pueda venir a hacer talleres, aprendizajes para adultos, etc. Es decir, niños, adultos, un lugar para jóvenes, donde vengan a aprender distintas cosas, y un lugar para las personas mayores. Todas las cosas que estamos hablando acá no es ninguna innovación, es así como vivía el ser humano, en Chile especialmente, que hace 500 años estábamos en la edad de piedra acá, hace 500 años vivíamos de una forma mucho más sabia de lo que estamos viendo hoy día. Y la paradoja hoy día es que estamos teniendo un nivel de consumo brutal, tú vas a consumir 20 veces más que tu abuelo. Y así para atrás, con una experiencia de vida cada vez menos mágica. Es decir, estamos destruyendo el planeta por último que lo estemos pasando bien. Estamos destruyendo el planeta teniendo una vida sin significado, sin propósito. Vamos a conocer un poquitito más entonces. Vamos. Y mientras nosotros seguimos conociendo este lugar tan inspirador, quiero invitarlos a que revisemos una historia también donde el vivir en comunidad, donde el cambiar el cómo existimos en nuestro día a día, y el legado que dejamos a generaciones futuras, nos hace ver con una perspectiva diferente nuestros hábitos y nuestros haceres. Vamos a conocer la siguiente historia. Estamos en Valparaíso, en el Cerro Las Cañas, así que bienvenidos a nuestro espacio, el Centro Comunitario. El Centro Comunitario tiene, este año cumplimos 15 años de trayectoria en el territorio del Cerro Las Cañas. Estamos compuestos, somos alrededor de 20 personas que trabajamos aquí y estamos en un territorio que también fue afectado por el mega incendio. En este lugar particular, el anfiteatro de Las Cañas, es el primer anfiteatro que tiene los cerros afectados por el incendio. Y que en este lugar antes había una quebrada, había un basural y parte del trabajo colectivo de la comunidad del cerro, viendo las necesidades y de mucho trabajo se reconstruyó este espacio como uno de los puntos de cultura en el Cerro Las Cañas. Trabajamos en conjunto a toda la comunidad, tenemos una vinculación bien potente acá en el sector y en un verano abrimos el espacio y lo abrimos para toda la comunidad, hicimos talleres y desde ahí no paramos hasta el día de hoy. Ahora cumplimos 15 años desde que comenzamos toda esta travesía, toda esta historia comunitaria también, este trabajo que ha sido de resistencia igual, de harta lucha, y hemos tenido que luchar por conseguir el espacio también para poder generar todos estos cambios en la comunidad, como poder recuperar una quebrada para que sea un anfiteatro, recuperar un espacio para que esté a disposición de la comunidad también. En las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano recibimos alrededor de 100 niños y niñas. Ahora en el invierno son APP 30, 40 niños, o 50, vamos a ver cuántos llegan hoy, que van a llegar y llegan al centro a recrearse, a aprender cosas nuevas, talleres han tenido. Entonces para nosotros ese es el foco principal, trabajar con los niños y niñas y entregarles herramientas vinculadas a la cultura. Cada uno de los niños que están adentro, por ejemplo, en la actividad, son niños que padres que asistieron cuando más jóvenes a las actividades del comunitario en su trayectoria de 15 años. Son niños que saben de que es un espacio seguro, sus padres lo saben, los entregan a los niños y las niñas con toda la confianza. Para mí el centro comunitario es como una casa hogar, porque es como mi segunda casa, porque yo prácticamente también me crié ahí. Sería como más o menos como... igual como una casa, porque estaría ahí como cuatro horas. El centro comunitario para mí es muy especial porque es un lugar donde todas las personas están invitadas, desde mayor a chiquitito, es un lugar súper especial para todo el mundo. El comunitario se abre para incendios, para inundaciones, para cualquier necesidad. Está abierto primero como un comedor, por ejemplo, siempre también como un espacio seguro para la niñez. Y eso los vecinos y las vecinas lo tienen muy identificado y lo tienen muy validado también. Entonces también, por otro lado, los proyectos que están financiados también, si bien tienen un impacto importante, pero a la vez lo cotidiano y todo lo que sucede que va más allá de los proyectos es lo que también tiene fortalecida la organización y la validación de los vecinos y las vecinas del espacio, del cerro. Este año se va a construir el segundo piso del centro comunitario de Las Cañas, ya en el proyecto de infraestructura 2. Entonces, allá va a haber residencias para artistas que vengan y en el lado de allá va a haber una sala audiovisual que va a permitir tener una sala de control hacia el anfiteatro. Entonces, los artistas que puedan venir vamos a poder, esperamos, tener como un espacio audiovisual para que ellos puedan venir y tener la mejor calidad del sonido. Tenemos una asamblea del centro comunitario, tenemos una organización más bien horizontal donde tenemos distintas áreas de trabajo y esto ha permitido poder avanzar también. Hoy día hay varias áreas, áreas de comunicaciones, recursos humanos, psicosocial, pero también hay otro elemento que para nosotros fue un elemento importante que fue crear una cooperativa de trabajo. Y hoy día es una cooperativa la que está haciendo todas las mejoras en infraestructura del centro comunitario. No es una empresa constructora que viene de afuera, no, son vecinos y vecinas que están acá construyendo parte del trabajo y del quehacer de este lugar. Invitamos a niños de cualquier parte, que sea de Playa Ancha, de Cerro Alegre, de cualquier parte de Valparaíso, a que vengan a esta comunidad que es el Cerro de las Cañas, a que vengan a jugar, a divertirse, porque esta comunidad es muy bonita. Carola, te presento a César. Hola, César. ¿Cómo estás? Que está a cargo de los voluntarios acá del panal. ¿Ya? Y él está a cargo de introducirlo y generar una experiencia significativa para ellos. Y ahora les va a mostrar cómo se está trabajando acá esta murallidad de Valparaíso. Nos hemos organizado en ciertos momentos donde han habido muchos voluntarios, mucha gente. Entonces ya tenemos como un sistema como para poder vivir, para poder relacionarnos, para poder compartir con menos, en realidad. Esa es la consigna como acá, de tratar de vivir y tratar de aprender con lo mínimo que uno necesita como para tener esta tranquilidad que todos añoramos y que podemos sentirla estando en la naturaleza y estando creando todo el tiempo. Creo que esa es la consigna de este lugar. Cuando tenemos actividades con fundaciones, con Sename, con distintas instituciones que han venido para acá, en realidad lo que uno se da cuenta es las ganas de crear que tienen estos niños. La inteligencia, el tema de la conexión que tienen con la tierra es, en algunos casos, impresionante. De repente nosotros lo hemos conversado entre nosotros y decimos a esta persona que tiene un nivel de creación impresionante. Se mueven, empiezan a crear, te preguntan muchas cosas. Entonces, eso es súper satisfactorio para nosotros y es impresionante a la vez. Más que nada es la mantención del parque en general y también por proyectos específicos que son el tema de la bioconstrucción y el tema del trabajo en barro. Y que te brinden aparte de esta experiencia porque al final termina siendo una experiencia en el cual aprender algo nuevo, ¿no? Como lo que es el trabajo ahora que sería puntual la construcción del tema del barro y la paja. Ya, dime tú, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las conejitas se untan en el barro y después vas modelando del centro hacia el lateral. ¿Y la idea es que le pongas más material o simplemente que lo vayas modelando? No, que lo vayas modelando. Vale, aquí le damos. Le damos el centro y vamos presionando igual con un poco de fuerza para que vayan cayendo también estas telitas que es como el resto de apajitas y así se va quedando más afinado el muro. Ya, pero eventualmente le tienes que poner otra capa para que quede como este. Claro, claro. Ahora se humedece para después que vaya el proceso como de estuco que es donde se ve la muralla más lisa. Te queremos agradecer muchísimo que nos hayas compartido esta forma de organizarse, de convivir en comunidad, de acercar grandes chicos, educación, cocina, construcción. Gracias, gracias por dar a conocer todo lo que estamos haciendo e invito a todos acá en un lugar abierto que pueden venir el fin de semana a conocernos. Estoy muy bien. Junto a la Kandeker, Soyma que está preocupado de incorporar nuevos productos a nuestras tiendas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Es por eso que en conjunto hemos hecho el lanzamiento en Latinoamérica de un programa de herramientas construidas con material reciclado bajo la marca o el concepto REVIVA. Estos productos son los que se hicieron por primera vez en el mundo. Es el primer programa de herramientas que se fabrica en el mundo con material reciclado en un 50%. Soyma está preocupado de cuidar el medio ambiente y también de la salud y bienestar de nuestros clientes. Es por eso que junto a la Kandeker hemos hecho un esfuerzo en traer estos productos a nuestras tiendas y también a la web de forma exclusiva con el fin de diferenciarnos y también mostrar una preocupación por el cuidado del medio ambiente. Esta nueva línea de productos de Black and the Kandeker llamada REVIVA hoy día cuenta con seis productos comercializados en el país. Las carcasas de material reciclado de un 50% certificado están fabricadas de TITAN Renew. Este proceso para fabricar el TITAN Renew es a través de un proceso molecular donde los residuos de plástico de uso lo uso se fabrican y se trabajan para crear materiales tan duraderos como los plásticos que hoy conocemos. Este programa que hemos incorporado a nuestras tiendas se suma a los más de 5.800 productos que trabajamos de forma sostenible ya sea que están construidos en un porcentaje con materiales reciclados o que tienen una preocupación del empaque que está construido con materiales reciclados en un 100% o que son reciclables. Nos dejo cordialmente invitados a que vengan a conocer estos productos a tomarlos a apreciarlos a valorar sus cualidades y que también los puedan comprar. Con esto nos sumamos al aporte de haber reciclado más de 67.000 botellas plásticas en los programas y en los productos que hemos incorporado a nuestras tiendas. SQM ha contribuido a entregar soluciones para el desarrollo humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Y después de haber conocido el proyecto Empuchuncabí nos quisimos venir a la capital a buscar iniciativas también que nos lleven a ver cómo nos organizamos para vivir en comunidad. Y es así como llegamos hasta la comuna de La Pintana. Acá hay dos iniciativas que se están llevando a cabo principalmente empujadas por mujeres. Se las queremos mostrar para que incluso puedan ser replicadas en otras partes del país. Vamos a conocerla. Acompáñenme. Hola, ¿cómo les va? Hola, buenos días. Buenos días, permiso. ¿Dónde? Ustedes me dicen. ¿Aquí? Permiso. ¿No le quité el asiento a nadie? No. Ah, ya. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Y hace cuánto tiempo están? Ya llevamos un año, dos meses. En mayo del 2022 empezamos. ¿Con cuántas? Se supone que era un piloto de 50 familias y llegamos a 180. ¡Guau! ¿Y la cantidad de voluntarias siempre las mismas, o no? ¿Sí? ¿Sí? ¡Bien! ¡Comprometida! ¡Muy bien! Lo que pasa es que aquí estamos representando distintos sectores. Por ejemplo, Claudia es el sector de acá de... Salvador Allende. Salvador Allende. Tenemos acá ella que es nuestra... Distribuidora. Distribuidora. Delivery. Delivery. Tenemos acá María Pizarro que es la de... Antumapu. Lorena Escobar de Raúl del Canto. ¡Pariente! ¿Cómo estamos? La idea era sacar distintas gente de distintos sectores para que todos llegáramos a distintas personas, a distintas gente. Y se fue armando esto tan lindo y ahora ya somos 12. Somos 12. Somos 12 integrantes que estamos como fijos. La pintana se distribuía en cinco sectores pero estamos abarcando cuatro. Norponiente, Oriente, Oriente, Norponiente, Sur y Centro. Ya. Nos faltaría el sector de las parcelas abarcar todavía. Es el sector que nos falta. El quinto. El quinto. Ya, pero da poquito. Pero da poquito. Pero descargarme imagino que será lo más pesado, ¿no? Sí, pero ahí vamos a hacer una línea y ahí vamos a ir... Ah, ya, una... Ya, pasando líbere. Sí. Genial. Una cadena. Ahora, si no te pones las cajas, das un paso atrás. ¡Oh, ya! ¡Has tirado al fondo! Yo digo, yo explico. ¡Po café! ¡Po café! ¡Po café! Ahí está. Ya, arriba. Ya. ¿Hacemos la cadena acá? ¿Ya o no? ¡Me convocio! ¡La Lore! La luna. 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 Ya voy con la sal. Voy con los fideos. Una sal. 10, 12, 12, 12, 10. Daniela, tú eres la cabeza. Todos están reconocidos como la maestra, la guía. Cuéntanos un poquito cómo está organizada esta cooperativa. Ejemplos como el Comprano en Comunidad existen a nivel país, pero no organizado de dirigentes sociales. Yo creo que eso nos hace la diferencia y que en el fondo sí puede ser replicable en todos los territorios, que finalmente cómo ellas se unen para mejorar su calidad de vida y finalmente la de los vecinos y las vecinas. Entonces, un acto bonito, ¿no es cierto? Un acto bonito que viene un poco del compromiso. Y además, ¿qué sabes qué? Cuando conversaba con ellas me hablaban de economía circular, de potenciar a los productores locales. ¿Un poco cómo han recibido esa conceptualización que podría ser tal vez nueva, distinta para ellas, respecto del trabajo que están haciendo? Es que nosotros tenemos un concepto que es clave, que es la transformación de los sistemas alimentarios. ¿A qué quiere decir eso? Que la transformación nosotros queremos romper un poco lo tradicional. La chica lo entendieron, entendiendo que trabajando juntas se puede conseguir cosas, trabajando de manera mancomunada, se puede cambiar la sociedad. Y es un poco el concepto y la esencia del comprando en comunidad. ¿Lista el arroz? ¿Lista el marcar? ¿Lista la sal? En Chile nosotros tenemos mucho intermediarismo y el intermediarismo hace que los pesos suban. Entonces, hoy día, el concepto de la cooperativa de abastecimiento, que está en auge, y eso principalmente también nos orgullece, en el sentido de que estamos en el fondo, que la gente hoy día, cuando hay un tema de seguridad alimentaria potente, que se está hablando mucho, entonces conceptos como este, proyectos como este, iniciativas como el comprando en comunidad, hace que finalmente la gente pueda alimentarse de una manera más sana y saludable y a precios justos. ¡Gracias! CINEMENTO ORIENNE ORIENNE oye chiquilla ya hoy día hemos estado embolsando en la mañana un rato pero me contaban que ayer estuvieron hasta las hasta las 9 de la noche y por qué porque ese día en la mañana decimos me podría quedar un rato más en la cama hoy día podría estar con mis niños y podría estar con mí qué hago hoy día no de verdad porque porque el cariño que le tenemos a nuestros vecinos son todos somos dirigentes entonces el cariño que le tenemos a ellos que para que tengan también su cubra sus necesidades porque eso lo que es esa retribución es lo que las mueve cada vez lo que cariño que te dan la abuela cuando te preguntan y cuando llega a la mercadería siempre te están preguntando entonces se da uno se da cuenta que realmente lo necesitan y que lo aprovechan y no están esperando todos los meses porque empieza por ejemplo empieza en el 5 dice es que ya va pasando el mes cuando empezamos cuando llegan de nuevo hoy día vimos esa necesidad porque la entrega no tiene que ser solamente una vez al mes y por eso quieren tener ella su almacén cooperativo para que la compra sea según la necesidad de las personas todos los días entonces le van a contar donde vamos a tener un almacén comunitario en el mundo dentro del municipio en las instalaciones de la instalación de preguntar dónde va que pueden llegar todos porque me contaban esta señora que vino desde el paradero 48 a buscar a buscar su caja si efectivamente nosotros en el municipio queremos generar un distrito de la economía social donde el comprando en comunidad sea clave dentro de lo que se genera y además está la farmacia popular hay un neoporio saludable va a estar una tienda de leche o la pintana y además las chicas con sus productos aquí lo que las hace proyectarse para seguir con este con esta idea y esta iniciativa adelante labor social labor social la sonrisa y el gracia de los vecinos con la misma chiquilla porque yo estoy recién ya pero bien importante esa última esa última milla le dicen el amor cada día a nuestros vecinos y seguir creciendo como comunidad trabajo que se refleje en la comuna de la pintana que ya no somos el patio trasero en nuestra comuna y que se replique en todas las comunas de aquí de santiago bueno hoy día lo van a ver además pues con el programa van a ver todo lo que trabajan toda la dedicación que le ponen saben que sobre todo la rica energía yo que estuve un ratito nomás ni siquiera estuve todo el día no estuve ayer y me hubiese encantado y me tengo que ir porque yo de verdad que me quedaría feliz embolsando con usted chiquilla felicitarlas la pega que hacen es de verdad y se nota en ese espíritu se nota en esa energía esto es aceite que vienen a dejar los vecinos ya la diga lo recicla ya aceite entonces usado el aceite usado para que no se vaya por las alcantarillas ellos lo reciclan entonces nosotros somos un centro de acopio entonces te llevas eso para que lo lleven a la diga ya me voy a todo no no ahí está sí ya listo entonces todo el equipo que colabora aquí ya oye un millón de gracias se pasaron felicitaciones una experiencia preciosa porque aquí no solamente se trata de ayudar y colaborar con mercadería un poco más barata y más económica sino que el espíritu de todas estas mujeres trabajando juntas y es que es lo más entretenido y además la risa las experiencias los chistes de verdad que la energía con la que uno se va es espectacular además de eso con el aceite porque vamos a ir a conocer otra iniciativa también aquí en la comuna de la pintana que nos ayuda a pensar y organizarnos para vivir en comunidad mientras yo llego al otro sector de la comuna donde vamos los quiero y dejar con una iniciativa de un matrimonio en la comuna de santiago que está preparando almuerzos para su barrio y sus vecinos mira la idea surge desde las joyas comunes que se hacen en india siempre quisimos como traer esto a chile y claro luego de que empezamos a hacerlo acá se formamos una fila enorme de personas muy agradecida empezamos a generar como una relación con esas personas también tú eres lo que lo que comes entonces tú comes cosas sanas y buenas nutritivas tú vas a pensar mejor va a actuar mejor y te va a nutrir de buena conciencia eso es de eso estamos convencidísimos y queremos aportar ese granito de arena a la sociedad hoy día estamos cocinando una garbanzada con arroz con zapallito pimentón y condimentos como curry cúrcuma comino y sal muy sanito casi siempre hacemos este este plato con diferentes legumbres en la india se le llama kichri que es como básicamente una preparación de granos victoria catipillán de la universidad de chile ingeniero en alimentos nos ayudó con esta con esta preparación un poco de la mano con nosotros para llegar a una receta perfecta por así decirlo en calidad alimenticia o sea tiene carbohidratos tiene vegetales tiene legume leguminosa entonces es uno puede comer esto todos los días perfectamente bien primordialmente le hemos dado como énfasis a la comida sana vegetariana entonces siempre hacemos legumbres porque es muy bueno comer legumbres por lo menos tres veces por semana nosotros con nananta siempre nos dedicamos a estudiar mucho y anotar cada cosa que hacíamos ya por ejemplo si fallábamos en algo ok para la próxima próxima hagámoslo así o medir por ejemplo no hacer echar así legumbres porque si si no ok ocho kilos de esto tres kilos de esto otro y así afortunadamente hartas personas que son de situación calle otros que trabajan en la calle también vienen otros que trabajan por acá oficinista o estudiante todo tipo de personas vecinos también que les gusta la preparación vienen a comer y invitamos a todo el mundo a que venga a comer esto es gratis para todo es algo transversal no hay que pertenecer a una clase social nada en verdad esto es completamente libre por eso se llama alimentos libres es distribuir alimentos sanos para la vida en una actitud de solidaridad hacia la sociedad se supone que la sociedad debe existir un principio de solidaridad y de compartir todo entonces este grupo tiene ese sentimiento de compartir y entonces nos reunimos cocineros los que organizan los que reparten y formamos un grupo con la única finalidad de otorgar este alimento a las personas free sin cargo y y y chiquillos pueden pasar es fantástico es algo muy bonito tiene un sueldo emocional muy elevado es algo que te llena por dentro no es una acción social muy bonita porque las sonrisas de la gente cuando se ven la comida el agradecimiento eso eso tiene como un gustito que a uno le da en el corazón y que te motiva a seguir haciéndolo algo muy bonito es súper bonito estar en contacto con las personas nos reconocen nos quieren mucha gente se pone a llorar a veces cuando recibe un plato de comida y para nosotros eso es un premio súper grande igual sentir ese reconocimiento porque nos ayuda a seguir con este servicio a los vecinos les encanta siempre preguntan oiga qué tiene que que lleva esto porque qué sabe tan rico y me encantan las verduras como que siempre se alegran de de tener una legumbre calentita para para comer a ver vamos a hacer ahora la recolección de un sector de la vintana de los vegetales solamente en el sector el castillo ya y vamos a pasar a dos casas de dos villas diferentes vecinos de repente me dicen no pues yo le saco pica a mi hermana a mi sobrina que vive no sé por puente alto la florida porque no tiene esto que hacernos nosotros aquí no están obligados los vecinos a participar es todo voluntarios claro entonces eso también tiene un plus porque si el municipio no entregara estas facilidades de la recolección diferenciada pero los vecinos no participarán de este proyecto no habría durado ni un año ah ya vamos qué es lo que bajamos de acá esto y la tabla todo esto también o esto lo dejo no, no, eso pero lo tengo ah ya Elisa, la señora Elisa y don Diego que está esperándola ahí en la puerta ¿cómo está ahí Diego? bien oiga hace tiempo que participa usted de este programa sí, el año ah, el año ya y tres veces a la semana le vienen a retirar aquí podemos ver la señora Elisa la entrega vegetal sin condimentar son las hojas que van quedando de limpieza de cuando uno va a hacer alguna ensalada zanahoria que ubican nietos sí ¿qué le vamos a entregar a la señora Elisa? sí, bueno, este es un poquito de humus que la feca da lombriz roja galiferniana y esto para sus plantas le tienen que dar una cucharadita pequeña de humus a cada plantita y este es un poco de sustrato mezclado con compost para que usted le pueda este es un puñado de esta mezcla por dos puñados de tierra bruta no hay cómo Las calles más angostas. Estos pasajes son los mismos. ¿Este también? A ver, voy a mostrarlo. Ahí, imposible que entre el camión. O incluso acá. Ni una posibilidad. Esto es todo lo que... No, aquí no hay moncita, entonces. ¿Es todo este medio? Este medio. A granel. A granel. Oiga, pero la cantidad. Fuimos anoche a la escuela a mi hija y así fue. Lo que me da el gobierno es poco lo que tengo de pensión. Entonces tengo que sobrevivir. Entonces, claro, vendo ensaladitas. ¿Y le ha resultado bien? ¿Encuentra que tiene sentido esto? ¿O es un trabajo extra y en realidad...? No, porque esto le sirve a la diga. Porque como ellos tienen su lombricultura, entonces yo sé que esto sirve para eso. De hecho, miren lo que le trae Karol. Este es el humus, que es la feca de la lombriz, para que usted lo pueda echar en sus plantas. Es una cucharadita chiquitita por cada plantita y este es un sustrato mezclado con compost que lo puede también echar como abono para sus plantas. Y también le traje la tabla de los vegetales para que la pueda colgar en alguna parte de aquí de su reja. ¿Y eso quiere decir que en esta casa se juntan vegetales? Sí. ¿Esa es la tabla de los vegetales? Pero de todo hombre, aunque los vecinos no tengan la tablita, pasa siempre el cambio en recolector. Entonces puede también disponer los vegetales sin... ¿Basta con que vean la bolsita? Sí, hasta que esté la bolsita colgada con los restos de fruta y verdura sin condimentar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CuidemosTarapacá.cl Coyahuasi, mucho más que cobre. Y este momento del programa nos encanta porque podemos dar cabida a emprendedores y ecoemprendedores de todo nuestro país. A lo largo y ancho de regiones que nos mandan sus videos contándonos de qué se trata lo que están realizando. Vamos a conocerlos y volvemos aquí a La Pintana. Hola, mi nombre es Carolina Grusich. Soy dueña de Bicicletas Bremen, ubicada en la comuna de Ñuñoa. Nos dedicamos a restaurar bicicletas que están en desuso para darle una nueva vida. Finalmente, así quedan nuestras bicicletas restauradas. Les damos la nueva vida ayudando al ecosistema. Además, pueden venir jóvenes, adultos y niños eligiendo el tipo de marco, manubrio, asiento. La cantidad de cambios que requieran. Invitamos a nuestros amigos de ¿Cuál es tu huella? a Bremen999 en Comuna de Ñuñoa. ¿Sabías que la contaminación textil es una de las problemáticas más grandes a nivel mundial y que nuestro país no se aleja de esta manía? Mi nombre es Karina Rivera y junto a mi hermana, Pamela, somos las creadoras de ver su customización de accesorios. Lo que hacemos es reciclar prendas como chaqueta, jeans o camisa y la customizamos con pintura textil, además de utilizar otras técnicas de customización. También realizamos accesorios tales como aros, collares y pulseras, todo esto con tetas en desuso. Te invitamos a que lleve contigo una pieza de arte que te va a acompañar en cada fase de tu camino. Disfruta la magia de la customización. Nos pueden seguir en redes sociales, Facebook o Instagram como Bebsu Moda y también nuestra página web www.bebsu.cl Hola, somos Huerta Machu, una organización de vecinos y vecinas del Cerro Esperanza de Valparaíso, autogestionada por la recuperación de este espacio. Trabajamos desde el año 2020 en lo que en aquellos tiempos era un micro basural y hoy en día es una huerta medicinal y de flora nativa. Actualmente nos encontramos relacionados con la red de huertas comunitarias de la Municipalidad de Valparaíso y desarrollamos tanto talleres como encuentros con la comunidad enfocados en la educación medioambiental y con la soberanía alimentaria. Puedes seguir nuestro trabajo a través de nuestro Instagram buscándonos como arroba huerta macho. Gracias. Gracias. Alcaldesa me estaba contando lo que es al final el modelo en definitiva, que es cooperativa, es la colaboración entre un grupo de personas que se unen en pos de lograr algo positivo, pero para el resto, no necesariamente con un beneficio personal. Claro. Acá, esto nace en el año 2005, a propósito del cambio de una ley, los municipios iban a recibir recursos de los derechos de aseo y en la comuna de La Pintana, por ser comunas con puras viviendas sociales de una tasación muy baja, el municipio se ve la disyuntiva de que va a recibir menos ingresos propios. Se propone de que los vecinos recolecten los vegetales cuando están cocinando y esos vegetales lo entreguen al municipio. Y a la vez vamos a botar menos toneladas en un hoyo, finalmente donde se va la basura, y nosotros vamos a hacer compost y humus, ¿ya? Primero compost nació y después nació la lombricultura. Por lo tanto, esto es un círculo virtuoso que comienza en la casa del vecino, de la vecina de la comuna de La Pintana, se lo entrega a los camiones, los camiones vienen a la Dirección de Gestión Ambiental, se encuentran con la señora Aurora, que tiene 180 camas de lombrices, y después pasa todo esto donde la Carmen, la Genoveva, la Janet, y manejan el vivero y esto de nuevo se vuelve a cerca de donde la vecina nos entregó sus vegetales con estos hermosos arbustos, plantas, porque se adornan las plazas, se le pone colorido, mano de mujer también. Acá nosotros no tenemos la solución, tenemos muchos problemas, pero nos unimos para buscar soluciones creativas a esos problemas, y así nace la comunidad de Comprando en Comunidad, que es una cooperativa de abastecimiento, esto también, si lo vemos en todo su proceso, es una cooperativa virtuosa que termina cada uno poniendo parte lo mejor de sí para finalmente tener armonía también con el medio ambiente, con la naturaleza, con lo bello que es la comuna de La Pintana, donde todos nos ponemos la camiseta también para cuidar el medio ambiente, porque acá no hay excusa, o sea, una comuna tan humilde como La Pintana ha podido hacer un aporte también al planeta teniendo, siendo los creadores del humus, no diría los creadores, pero implementando esto como una política a nivel local. Bueno, pues sí, en definitiva es un ejemplo a nivel nacional, a nivel internacional, y aquí están dejando huella todas, ¿verdad que sí? Bueno, espero que las plantitas nuestras crezcan también, le pusimos harto cariño mientras las estuvimos embolsando. Y estuvimos haciendo el recorrido con Manuel y Carol en el camión, recogiendo los vegetales, y la idea era poder llegar a ver dónde concluía este proceso, y pensamos que íbamos a llegar a una planta de compostaje o de incluso lombricultura que nos dijeron que había, pero nos sorprendimos con este vivero. Es muy importante también que otras comunas apliquen este concepto. No, de verdad que es un programa que ojalá se pudiese replicar en buena parte de las comunas de nuestro país, el hecho de que se pueda aprovechar tanto los residuos, pero sobre todo la participación ciudadana. Todas pintaninas, me imagino. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces les quiero pedir un favor. ¿Me ayudarían todas a despedir el programa hoy día? Si miran a la cámara de allá, ahí los están viendo en la casa, y la idea es que todos vengan para acá, están bien. ¿Cómo tenemos que poner la huella? Tiene que poner la mejor sonrisa que tenga, y le dice chao nomás. Chao nomás. Gracias por venir a viveros. ¡Eh! ¡A la ventana! Chao nomás. Gracias.